¡Suscríbete al canal! El guionista y productor recibirá el premio Ciudad de Huelva que condecora la trayectoria y aporte al séptimo arte. Con más de 40 años en la industria, Pancho Lombardi es el cineasta más laureado del Perú y tiene en su haber películas como La Ciudad y los Perros, Tinta Roja, Mariposa Negra y La Recordada Pantaleón y Las Visitadas. Vamos a hablar ahora de la Feria del Libro Ricardo Palma que se realizará en el Parque Kennedy en Miraflores. Desde hace 40 ediciones, la feria convierte este espacio público en un punto donde florece la cultura y la lectura. A pesar del inexorable paso del tiempo y la llegada de generaciones con moderna tecnología, la Feria del Libro Ricardo Palma ha sabido mantener lo mejor de su esencia. Una feria local que conecta con los vecinos, niños, familias, libreros y escritores. Su edición 40 coincide con el centenario de la muerte de Ricardo Palma, hito fundamental en la literatura peruana. Por este motivo se realizarán mesas redondas sobre su vida, se presentarán nuevas publicaciones respecto a su obra y se hará una exposición sobre su trayectoria política. Vamos a ensalzar de manera muy especial esta vez a Ricardo Palma en el centenario de su fallecimiento. Yo creo que Ricardo Palma es una figura... Mira, mira, ha coincidido. Yo estoy seguro que Ricardo Palma está feliz que ahorita hay fondos para activar el Sistema Nacional de Bibliotecas. El programa cultural de esta edición viene nutrido y renovado. Más de 100 presentaciones de libros, conferencias, talleres, recitales y actividades infantiles que se desplegarán en los auditorios Martín Adán y Antonio Cisneros. La feria es organizada por la Cámara Peruana del Libro, tiene el reconocimiento también del Ministerio de Cultura por ser un aporte invaluable a nuestra cultura y nuestra tradición actual. También se desarrollarán actividades y conversatorios en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y la Cámara Peruana del Libro, junto con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, preparan actividades en torno a temas de migración y refugiados. Otros eventos estarán vinculados a la celebración por los 40 años de la Feria del Libro Ricardo Palma. Se abordarán temas relacionados a la celebración del Bicentenario de la Independencia del Perú, la lucha contra la corrupción, la necesidad de ejercer un voto responsable y otros temas de interés. También se le rendirá homenaje a Julio Ramón Ribeiro, uno de los cuentistas más destacados de Latinoamérica, y a Abraham Valdelomar, poeta, escritor y periodista fundador del postmodernismo en el Perú. En la 40 edición de la Feria del Libro Ricardo Palma, Moviendo Tradiciones, vendrán reconocidos escritores y artistas internacionales, como la columnista y escritora colombiana Melba Escobar. Desde el 22 de noviembre hasta el 8 de diciembre, el público tiene una cita impostergable en el Parque Kennedy de Miraflores, donde disfrutarán de más de 250 actividades y 80 mil títulos en 90 stands. Bueno, 825 localidades de 28 pueblos originarios participaron de procesos de consulta previa, informó el Ministerio de Cultura. Esta consulta busca que, a través del diálogo intercultural, se alcance acuerdos y así se incorpore a pueblos en los procesos de temas de tomas de decisiones del Estado. Del 2013 a la fecha, los procesos de consulta previa incluyeron 41 provincias de 15 departamentos del país, en los que tres entidades públicas han consultado en materias relacionadas a proyectos de infraestructura, generación eléctrica y de minería, así como áreas naturales protegidas, lotes de hidrocarburos, medias nacionales y patrimonio cultural de la Nación. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables inauguró una exposición fotográfica Mujeres que rompieron la desigualdad en Alameda Chabuca Grande. Esta muestra se realiza como parte de la campaña Violencia disfrazada de amor, con la finalidad de visibilizar el protagonismo de las mujeres que cuestionan y confrontan los estereotipos que discriminan y limitan su actuación personal y laboral en la sociedad. Se trata de 25 mujeres empoderadas en la sociedad que cuentan sus testimonios como ejemplo de fuerza y lucha para otras mujeres que buscan una vida libre de violencia de género. Amigos, vamos ahora con otras informaciones. Visitan las instalaciones de TV Perú, integrantes del curso internacional de televisión digital y su aplicación a nivel de sistemas de alerta de emergencia por radiodifusión para desastres naturales. Profesionales peruanos compartieron sus experiencias con colegas de Bolivia, Ecuador, Honduras y Costa Rica. Es importante escuchar de primera mano de parte de nuestros ingenieros, técnicos, responsables, algunas de sus experiencias y todas las dificultades que ellos han enfrentado para que ustedes no las cometan en su país, pero sobre todo también para que se lleven los aciertos que podrían replicar ahí. Profesionales de ocho países visitaron las instalaciones de TV Perú como parte de las actividades del curso internacional de televisión digital y su aplicación a nivel de sistemas de alerta de emergencia por radiodifusión para desastres naturales. El presidente ejecutivo del IRTP, Hugo Coya, indicó que se trabaja para cumplir con el compromiso de llegar a todo el territorio nacional a través de la televisión digital terrestre. Tenemos cuatro canales de televisión que están al aire en una buena parte de nuestro territorio nacional, pero no nos sentimos satisfechos. Todavía estamos iniciando este proceso. Consideramos que debemos trabajar, trabajar más para que el territorio nacional, como se ha establecido en el cronograma, llegue a tener el 100% cubierto por la televisión digital terrestre. Este programa de capacitación empezó el 4 de noviembre y terminará el 22. Durante estos 19 días, participantes de Bolivia, Ecuador, Honduras, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Paraguay y de nuestro país podrán fortalecer sus conocimientos. Dentro del curso, aparte de la tecnología, también se está viendo la parte de producción de contenidos empleando justamente la tecnología digital. Está contemplado, por ejemplo, el día de hoy una visita a IRTP, tenemos también visita al Instituto de Geoficio del Perú, visita a la Dirección de Geografía Naval, visita a INDESI, que son las entidades del Estado que tienen que ver con el quehacer de los fenómenos naturales que puede ser el caso de desastre. El programa internacional se realiza en conjunto con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón y la Agencia Peruana de Cooperación Internacional. Amigos, como parte del proyecto de ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, en el mes de diciembre se construirá la segunda pista de aterrizaje. Toda la moderna infraestructura estará operando en el año 2024, con lo que se espera duplicar el número de vuelos diarios y recibir 35 millones de pasajeros al año. Para el 2024 estará concluida la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, operado por Lima Airport Partners. Con esta nueva infraestructura se triplica su tamaño para recibir 35 millones de pasajeros al año. El aeropuerto de Lima va a contar con 900 hectáreas en total para todo lo que es operaciones, manejo de los pasajeros, manejo de aeropuertos y el terminal. De acuerdo al cronograma, en diciembre se empezará la construcción de la segunda pista de aterrizaje, que estará lista en octubre de 2022. La pista es una pista de 3 kilómetros de longitud, es una pista de asfalto, que es muy común en Sudamérica, y es una pista de cerca de 50 metros de ancho. Es una pista que tiene estándares internacionales comunes, que va a recibir a todos los tipos de aviones que están actualmente en operación acá en Sudamérica, y es una pista que se demora aproximadamente dos años en ser construida. Por ello se está removiendo la tierra, trabajando con maquinaria pesada, para demoler los inmuebles que ocupaban este espacio, y retirando los elementos contaminantes. Este era un botedero ilegal, que prácticamente estaba impactado por hidrocarburos, metales pesados. Por el frente tenemos infraestructuras de techos de fibrocemento con contenido de asbesto, hemos encontrado pozos artesanales clandestinos, suelos impactados con metales pesados, baterías. El director del proyecto de expansión del nuevo Jorge Chávez, Antón Aramayo, precisó que se incluirá nueva tecnología para garantizar la seguridad. Con los rayos X y el chequeo del boarding pass, esperamos tener nuevas tecnologías en eso, con lectura de código de barras, tecnología de rayos X que no requieran que la gente saque los laptops de las maletas. Agregó que con esta ampliación se duplicará el número de vuelos diarios. Para todos los trabajos se estima una inversión de 1.500 millones de dólares. Hacemos una pausa, amigos, regresamos con más, esto es Agenda Cultural. Amigos, continuamos con más, gracias por acompañarnos en Agenda Cultural. Vamos ahora a hablar de nuestra cantante chiclayana, Tania Libertad. Tania Desempobla, los recuerdos de una carrera musical que empezó a los 7 años y que no paró hasta su consagración en México. Tania Libertad de Sousa Zúñiga nació en Saña, un pequeño pueblo en la región de Lambayeque. Su madre era enfermera y su padre policía. La única mujer entre ocho hermanos creció en un ambiente humilde y dominado por hombres. Descubrió su maravillosa voz antes de empezar la primaria. Llegó un adolescente, dejó chiclayo junto a su padre, su manager, para buscar oportunidades en la capital. Los shows nocturnos y contratos llegaron y tuvo su primer éxito, la contamanina. Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte. La encontramos comiendo un plato de chinguerito junto a sus músicos y permitió que desempolvemos sus recuerdos en esta entrevista. Y hemos encontrado algunas fotos con amigas tuyas del mundo del criollismo peruano. Aquí estamos con Luchita Reyes. Con Lucha Reyes, con Iraida, que estaba Iraida Valdivia, estaba chiquita, y Cecilia Bragamonte. ¿Qué recuerdos de esas épocas cantando aquí en Perú? Yo era presentadora de danzas y canciones del Perú, entonces tuve la suerte de conocer a todos los cantantes. Además, como me daban guiones para yo hacer el programa, aprendí muchísimo. En una época me tocó incluso como conductor y guionista del programa, Nicomedes Santa Cruz. Entonces aprendí muchísimo de los ritmos peruanos, de sus orígenes, de los instrumentos, de todo. El encargo que le dio Teresa Fuller, hija de Chabuca Granda, de hacer un disco con mariachis en homenaje a la gran compositora peruana, por el centenario de su nacimiento, la entusiasma. Tania asegura que Chabuca, como Alicia Vagueña, marcaron su carrera. ¿Qué eso representó para ti Chabuca Granda en tu carrera? Una clase magistral. Convivir con ella era aprender de cada movimiento, de cada gesto, de cada palabra de ella. Tuve la suerte de que me tocó vivir su tiempo y luego cuando ella me fui a México ella iba mucho para allá. Entonces me invitaba a todos lados. Ella me presentó a muchas de las personas que son mis amigos ahora en México. Muchas personas como tú o como Susana Vaca le guardan mucha gratitud. Totalmente, totalmente. Ella es una luz que todavía nos sigue iluminando en muchos sentidos. Una mujer de una vida extraordinaria, una mujer pensante, una mujer muy avanzada para su época. Y igualmente Alicia Maguiña, que fue y sigue siendo mi gran amiga, también me enseñó muchas cosas. Alicia me llevó con mi primera maestra de canto aquí, por ejemplo. Porque me dijo, si tú no aprendes la técnica vocal, tu voz no te va a durar mucho. Entonces le hice caso y sigo cantando hasta ahora. Tania dejó el Perú hace 40 años para buscar un futuro como artista en México. Acepta que irse fue necesario y nada fácil. Dejó atrás la fama ganada en Perú para empezar de cero. En completo anonimato, cantó en plazas, hospitales y cárceles de México. El hecho de irme a México fue sumamente importante. Para mí como persona también. Yo tenía que romper con una serie de esquemas, de vínculos, de cosas que me tenían como muy atada. Y para mí allá también fue estar sola, afrontar personalmente mis errores, mis aciertos. En fin, fue conocerme desde otro punto de vista y eso me hizo crecer muchísimo. Cosa que no hubiera podido lograr aquí. ¿Por qué? Porque los peruanos somos muy arraigados, con razón, porque tenemos un país hermoso. Tenemos una gente lindísima. Y naturalmente, pero somos muy protectores, no sobreprotectores. Entonces, ni mi familia ni mis amigos me hubieran dejado tal vez enfrentar lo rudo de la vida en otro país. Eso también te hace crecer mucho. En esta foto de 1977, la vemos durante las Jornadas de la Cultura Uruguaya, junto a Silvio Rodríguez y Pablo Milanés. Los más de 10 millones de discos vendidos y decenas de reconocimientos internacionales, como el Grammy Latino de la Excelencia, llegaron mucho después. Nunca he buscado ni fama, ni fortuna, ni éxito. Yo iba buscando cantar para las bases, para los trabajadores, para los estudiantes. Entonces, allá en México había programas culturales importantísimos. Y estuve siete años cantando, no solamente en escuelas, cantaba también en hospitales, en cárceles, en plazas públicas, en casas de la cultura. Y dábamos dos conciertos por día. Y eso significó una plataforma importantísima para mí, porque la gente me empezó a conocer en todo el país, porque viajábamos mucho. Y yo estaba muy contenta. Con ese trabajo me daban un sueldo mensual. Nada más no era así de... Eso era en donde yo me quería quedar. Pero resultó que grabé un disco de boleros en el año 85. Y ese disco se disparó y vendió más de un millón de copias. Y luego me hice otro de boleros, porque yo canto boleros desde los cinco años de edad. Hice otro de boleros y también resultó exitosísimo. Entonces, ahí es donde ya me comienzan a conocer los grandes públicos mexicanos. Y empieza una carrera que hasta ahora me ha cobijado el público mexicano con su aplauso. Cuando se crucen por tus ojos los míos, cuando escuches mi canción, cuando no puedas encontrar tu camino. El destino le permitió cantar en grandes escenarios del mundo. Compartir escenario con artistas como Plácido Domingo, Juan Gabriel, Charlie García, Mercedes Sosa, entre otros. Pero es con Armando Manzanero, a quien la une mucho más que la música. Mucho, porque vivía a la vuelta de mi casa, imagínate. Y además le gusta cocinar. Y cuando a veces él me invita a comida yucateca y yo lo invito a comer comida peruana. Sí, tenemos una amistad de muchísimos años. Yo le abría los conciertos aquí. Cuando él venía aquí a cantar, yo le abría los conciertos, yo con mi guitarra y cantaba. Y nunca imaginé que iba yo a acabar viviendo en México y teniendo esa gran amistad con Armando Manzanero. Su larga trayectoria le ha permitido cantar de todo. Música criolla, rock, boleros, salsa, ranchera y ópera. Es así que entre sus próximos proyectos musicales, está grabar un disco de rock en homenaje a Violeta Parra. Bueno, ahí teníamos a la gran Tania Libertad en esta conversación tan íntima con nuestra compañera Claudia Álvarez. Luego de dar pues un concierto maravilloso en el Gran Teatro Nacional y con la promesa, el compromiso de grabar este disco homenaje a Chabuca Granda en el centenario de su nacimiento. Vamos ahora a hablar de otro tema. Los actores Pablo Saldarriaga y Pietro Sibili tienen el reto de interpretar a ocho personajes con 48 cambios de vestuario en la obra El Misterio de Irma Vap. La comedia se presenta en el Teatro Juliana. Simple, mi lady. Perdón. Su café, ¿cómo lo prefieren? Negro o simple. Simple, sin nada. Cremoso o no cremoso. Un vampiro travesti, un retrato que llora, un mayordomo contrahecho, un hombre lobo, un viudo loco, una momia bailarina y cuasimodo son algunos de los personajes que presenta la comedia teatral El Misterio de Irma Vap. Y la historia es una historia de amor en una mansión de terror. Pablo Saldarriaga y Pietro Sibili asumen el riesgo e interpretan a varios personajes para contar a su estilo la obra estadounidense de Charles Ludian. Yo pienso que nos han puesto un gran reto a mí y a Pietro Sibili, que trabaja conmigo, que es hacer una cantidad de cambios de vestuario mientras estamos pensando en el texto y en la historia. Entonces lo que van a ver es a dos actores en aprietos. Es una sátira de varios géneros teatrales y cinematográficos. El éxito de la puesta en escena radica en la irreverencia que exige el autor al ser interpretada siempre por dos actores del mismo sexo. Yo soy Lord Edgar, que soy hombre, y Pietro también hace a Nicodemus, que es una especie de cuasimodo. Pero vamos, también hacemos yo a Lady Enid y él, no, yo a Jane y él a Lady Enid. Y también hace un hombre lobo. Entonces, y por ahí tiene un personaje secreto egipcio que está muy gracioso, pero que no podemos develar. La directora Rocío Tobal presenta un pomposo melodrama victoriano teniendo como referente parodiar el clásico Rebeca de Alfred Hickok. Una obra que juega a exponer la magia teatral y a un poco romperla, todo el tiempo trasgrede, todo el tiempo quiebra la cuarta pared, comparte con el público. Y la gente, bueno, acá viene de todo, ¿no? Desde la gente que es especialista y seguidora del cine de culto, serie B, hasta gente que quiere realmente divertirse en una comedia y no conoce tanto o del tema o de Hitchcock. Una mujer que llega a la casa, a esta mansión recién casada, ¿no? Y se encuentra con una familia llena de misterios, con un hijo muerto, una esposa también muerta de forma misteriosa, intrusos que comienzan a aparecer, ¿no? Pronto comienzan a aparecer vampiros, ¿no? Hombres, lobos y todo se comienza, un poco, ahí está la voz de Hitchcock, ¿no? Este, un poco todo se comienza a enredar y a mezclar y vas a develar cuál es el misterio que hay detrás de Irma Bab, ¿no? El misterio de Irma Bab va de jueves a domingo a las 8 de la noche en el nuevo Teatro Julieta. A la gente de Agenda Cultural, a todos los amantes del teatro y del cine, vengan a ver Irma Bab, una historia de amor en una mansión de terror. Amigos, con eso nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos en Agenda Cultural. Ya lo saben, continúen en sintonía de TV Perú Noticias. Permiso. Gracias. Gracias.